En lo que va del año, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado en Nuevo Laredo ha instalado más de 2,052 medidores a fin de garantizar el uso del monitoreo en tiempo real de su consumo. El contar con un medidor en su domicilio le asegura al usuario un buen control de su consumo al pagar solamente los metros cúbicos utilizados. Sin embargo, para esto deben realizarse las especificaciones correspondientes para extender la vida útil del mismo, mencionó Rodolfo González Morales, gerente general de la Comapa. Otra manera de cuidar su buen funcionamiento es ponerle una caja protectora o una rejilla al fin de no recibir golpes. Es importante verificar periódicamente que no se encuentre con fugas internas al cerrar todas las llaves de la Casa del Triángulo Rojo ubicado al extremo interior de la carátula debe permanecer inmóvil, de lo contrario significa que hay una fuga. Los medidores se solicitan en las oficinas de Victoria 4610 frente al Parque Narciso Mendoza en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde y los costos se encuentran en 577 pesos en los medidas pulgadas, mientras que los de tres cuartos se encuentran en 950 pesos.